hola pero muy buenas pero qué pasa people aquí serveros ya saben cómo están todo bien todo tranquilo que bueno bien en esta ocasión les vengo a hablar un poco de lo que es el trans up o trans sub como lo quieras decir bien el trans up es lo siguiente serías las clases ok vos tenés cuatro clases y de esas cuatro clases tenés cuatro vamos a decirle sub clases diferentes ok lo que importa son las estadísticas de las sub clases por ejemplo acá yo tengo cuatro guerreros diferentes y a mí lo que me importa de guerrero es que tenga mucha fuerza y mucha salud por ejemplo este tiene 18 y 18 en cambio este guerrero tiene 19 y 23 si yo elegiría un guerrero obviamente me iría por éste pero eso no es lo que importa del trans up es un poco irrelevante lo que importa es que te salgan en héroes repetidos o personajes repetidos y entrar acá donde dice función bien porque en la fusión vamos a entrar a este por ejemplo acá van a aparecer tus personajes repetidos también dice que no tengo ninguno pero le vas a dar auto seleccionar se te va a llenar acá y se te va a llenar esta barrita ok con esta barrita lo que va a pasar es que cuando vos subas de nivel te van a dar unas estadísticas por acá por ejemplo bien acá la de hecho como lo tengo nivel 2 me desbloqueó dos estadísticas más vida y más maná bien pero cuando tú desbloquees el nivel 10 te va a dar todo el resto de estas estadísticas que eso te va a subir bastante poder en cambio yo acá tengo este que ya lo tengo completo bien tengo el nivel 10 como pueden ver este solo deja tener 10 estadísticas ok ok así que este imagino yo que lo puede subir hasta el nivel 10 solamente después tenemos el avanzado que sería el verde que éste ya tiene un poco más de estadísticas bien en cambio este verde yo ya lo tengo a nivel 10 y me está dando todas estas estadísticas extra bien y aparte de eso son otras 10 acá que tengo bloqueadas así que sería subirlo hasta nivel 20 y me estarían dando estas estadísticas me interesa experiencia extra en 1% me interesa bastante bien después tenés al raro bueno el raro ya es un poco más difícil de subirlo porque los personajes grises y los verdes no suben mucho ok pero sería básicamente lo mismo que los dos anteriores te va a dar estadísticas dependiendo del nivel que esté bien y acá tendrías el total de las estadísticas que te dan ambos los que tengas ok ahora si vos yo te recomendaría que subieses todos o sea este lo subís al máximo este lo subís al máximo y este lo subís al máximo porque por ejemplo vos ponele que tenés 20 personajes verdes acá bien y querés subir el raro porque sabés que te va a dar un personaje azul raro bien yo no te recomendaría hacer eso recomendaría subir el nivel de las cartas porque va a ser mucho mejor el poder y te va a ser mucho más fácil la jugabilidad ok ahora si vos no querés seguir el consejo y querés subir el raro bueno subió el raro capaz que 20 personajes te subirán un 60% un 50% más o menos y te van a dar un personaje gratis pero yo te recomendaría subir el nivel de las cartas para tener esas ese empujón extra vamos a decir ok después tenés lo mismo pero con las mascotas bien las mascotas tienen la misma mecánica que el otro viste acá en las mascotas yo tengo más tengo nivel 8 en este y nivel 9 en este ok pero tiene la misma mecánica ambos te van a dar este estadísticas extra así que así funciona el transop más o menos bien te va a subir mucho el poder si subís las cartas ok así que eso sería todo si quieres seguir mi consejo seguido y si no bueno ahí lo tenés lo dejo a tu criterio a su criterio así que nada eso sería todo por mi parte yo me despido ya sabes si te sirvió te gustó dale like suscribite da la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos la próxima chau chau ah 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 Gracias.